Ex-presidente Andrés Pastrana y Enrique Gómez harán alianza para elecciones en Bogotá. El ex-presidente Andrés Pastrana, líder de la nueva Fuerza Democrática y el ex-candidato presidencial Enrique Gómez de Salvación Nacional, decidieron unirse para las elecciones regionales en Bogotá. El anuncio lo harán oficialmente el próximo martes 18 de julio en un evento en el hotel de Kendama, en la capital, a las 10 de la mañana. La coalición se llamará Bogotá más fuerte. Semana conoció que el propósito de la Unión es lanzar una sola lista entre ambos partidos para el Consejo y Eiles en la capital. La idea es restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Además, dicen que le apostarán a construir una ciudad buena que proteja los derechos de sus habitantes. Sus candidatos de la coalición se enfocarán en presentar propuestas que aporten a mejorar la seguridad, la movilidad y el desarrollo económico. En la rueda de prensa, los líderes políticos de derecha darán más detalles de la Unión. Además, también estarán varios líderes de las colectividades, entre ellos los secretarios Juan David Uribe y Camilo Gómez. Se trata de dos líderes de línea conservadora que han sido críticos del presidente Gustavo Petro. Y en el caso de Gómez también le ha hecho oposición al alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En el caso de salvación nacional, se sabe que el hijo del descandidato presidencial, Nicolás Gómez, se lanzará al Consejo de la capital.